El Ayuntamiento de Collado Villalba ha llevado a cabo diversos cambios en el tráfico de la avenida Juan Carlos I. Cambios provisionales que una vez comprobada su efectividad pasarán a ser definitivos en un par de meses. Hemos querido conocer el objetivo de estas modificaciones, las primeras de una serie de actuaciones previstas y encaminadas a racionalizar y dar fluidez al tráfico en las zonas más conflictivas de la ciudad. Bueno, pues este cambio viene por un estudio que han hecho los responsables del tráfico de la concejalía para dar más fluidez a Juan Carlos I. Entonces vimos que la rotonda que pasa concretamente para que comunique el centro comercial de los valles con el resto del municipio bueno, pues se satura bastante en horas puntas. A la razón de que ahora tenemos dos carriles, entonces antes de llegar a la rotonda que pasa para comunicar con los valles hemos hecho un desvío a través de un New Jersey que nos va a hacer comunicar por el puente que pasa la autopista a la altura del plano de autosio con la carretera de Navasarra y el centro comercial de los valles, con lo cual vamos a poner en valor ese puente que está infrautilizado y creemos que el tráfico va a tener bastante más fluidez. Lo que pretendemos es actuando sobre las tres glorietas, es decir, la glorieta de la avenida Juan Carlos I, primero la glorieta de la Masía y la glorieta de Cañada Real, intentar que los vehículos vayan saliendo. Si has pasado por la zona, sabes que hemos colocado unos conos a la salida de Cañada Real para intentar que la circulación vaya más fluida y parece ser que así funciona, aunque de momento para sorpresa de los conductores a algunos no les parece bien y a otros sí, esto es como todo, ya sabes, como los colores, para gusto los colores.